La realidad, dicha como se la ve y se la siente. Información económica y política. Deportes y humor. Esta lengua es mía. Viví la mañana. Escuchala. Esta lengua es mía. Hasta las 12 con José Venegas. Esta lengua es mía. En 92.1 Radio. Bueno, hablamos un poco de literatura, doctor Venegas. Tengo un libro para recomendarle. Ah, qué bien. Necesito leer algo profundo, tranquilo. Que me invite a La Paz. Ayer lo estuve escuchando a Claudio María Domínguez. Qué buen. Y entonces digo, om. Y digo, a ver, qué puedo leer. Bueno, algo para que se relaje. Algo New Age. Casi, casi, ¿eh? ¿Qué tenés? O om. Bueno, ayer, al atardecer, La Cámpora, junto a Scioli, allá en el Teatro Provincial, ¿no? Que es un lugar estupendo. Yo te pedí algo om, porque estoy en la onda Claudio María Domínguez. Estoy leyendo al otro, nuevo gurú de New Age, como se llama, Ari Paluch. Ari Paluch. Am, amémonos tiernamente. Un amigo. Pensemos en positivo. Pum. Bueno, acá yo tengo. A ver, señora, escúcheme. Pum, para arriba. Y vos me traes una cosa de la capa. ¿Cómo? Me quembré, rompiste el clima. ¿Qué es? Se llama Fuego Asoma. ¿Cómo fue eso? Qué nombrecito, ¿no? No te digo lo que se me ocurre como título con Fuego, porque no nos anda el VIP. No. ¿Eh? Bueno, dos mil jóvenes estuvieron presentes. Fuego. Estuvo también, eh, el... Habló. Sí, sí. Habló de las abuelas de Plaza de Mayo, estuvo usted la... Mientras nos va hablando, Claudio. Más o menos animal. Más o menos animal, me gustó. Dice que vos sos un ser divinísimo. Sí. Y encarnado al cuerpo humano durante un rato en el planeta. No, un rato no. Pero que sea un rato largo, Claudio. No me vengas con estas cosas raras. Quiera. Lo que hubiera sido una buena... Estuvo usted la de Carlotto, el secretario general de la JP de la provincia, José Octavis, Eduardo de Pedro, Juan de Bandía... Todos intelectuales, digamos. La Roque, ¿no? Fuego Asoma. Hay... Fuego Asoma. Se llama el libro, pero... Se llama Fuego Asoma, es de la Cámpora. ¿Cómo es de la Cámpora? Es de la Cámpora. Y tiene unos pesitos para bancárselo. Pero es un libro de dibujitos, de historietas, ¿qué es? No, son... ¿Tiene mucho dibujo? Son más de 8.000 testimonios de la juventud argentina para reflexionar sobre el modelo. ¿Qué tal? Bueno, pero... ¿Quién cabeza la palabra? Ah, cómo me encantaría preguntarle esa cosa sobre el modelo. Bueno... ¿Qué dice? Y arranca. Este resurgirio de la juventud no es casualidad. Antes no estaba la juventud, ¿no? Eh, no. Ah, tuvimos... Esos trajeron a la juventud. Está muy bien. Pero arranca así. Este resurgir de la juventud no es casualidad. Tuvimos a Néstor Kirchner, quien nos convocó y tuvo la grandeza de hacernos parte de este proyecto. Agrega Cristina Fernández... Oh, un momento. Es un libro de humor. ¿No? Me gusta. Le va a gustar a Claudio María Domínguez. Y sigue profundamente. Cristina Fernández nos menciona, nos llama. No se está hablando, no se está hablando, no se está hablando, no se está hablando. Era humana, viviendo una experiencia que de paso es adorable. Mirá el planeta en el que estás. Mirá en ese planeta, no es adorable. No, no es adorable. El tema es... Quería que te diga, nos equivocamos de planeta. Si es que lo elegimos, este no era el planeta que teníamos que venir. ¿Qué más? Bueno, hay palabras de Cristina Fernández, nos menciona, nos llama, nos pide que la acompañemos, que no dude que dejaremos la vida y el corazón por defenderla. Ay, sí, que dejen la vida, por favor. Que dejen la vida por defenderla, pero que sea ya. Bueno, finaliza, Cristina Kirchner dijo que una presidenta sola no hace un país como provincia. No me diría que nos van a mandar dos. No sé, pero el título sugestivo, ¿no? Fuego asoma. ¿Qué tal? Fuego asoma. 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 El juego, ¿no? Sí. Hay un jueguito. Fuego asoma. Fuego asoma. Dolido. Fagido. Justo de la marcha de San Lorenzo. Muy vulnerable. Muy frágil. Muy frágil. Muy chatito. Amigas, amigos, 5246-0244. Qué chatito, diría Claudio Amarado Amigues. Qué chatito. 5246-0244, nuestro teléfono está en lengua mía, así se está presentando el doctor José Venegas. Yo me llamó un productor de la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires y me dice que ya no hay ni siquiera producción de algunos insumos, verduras, las cosas con las que se provee a la ciudad de Buenos Aires porque las semillas son importadas. Entonces hay un imbécil ahí que está en la Secretaría de Comercio, no sé si lo conocen, que se llama Moreno, que se encarga de parar todos los ingresos de mercaderías. Porque él está cuidando una cosa que se llama balanza comercial, que es otra imbecilidad, pero a los economistas les encanta, ¿no? Entonces fíjense la concepción económica. Bueno, no va a haber producción de algunas verduras. Si les gusta la rúcula, olvídense, porque parece que la rúcula es una de las semillas que se importan, ¿no? Repuestos para distintas... Ahí está, me pongo... Y además, Claudio recomienda comer rúcula. Los vegetarianos están en el horno con Moreno, ¿no? Claudio recomienda comer rúcula. Olvídate, te vas a tener que comer un bife. No, tampoco te vas a poder comer un bife. El asunto es que tampoco hay repuestos para los camiones, para los tractores, para las máquinas. Pero fíjense lo que es la estupidez económica en la que estamos, pero de hace mucho tiempo. Y esto lo comparten todos, ¿no? Que hay gente que cree que en una economía lo importante es cuidar una cuenta que alguien hace que se llama balanza comercial. Y no que haya rúcula, que haya repuestos, que haya máquinas. En eso consiste, ¿no? Todo lo demás, los dibujos son la contabilidad. Es como si los contadores manejaran al mundo y hubiera que cuidar el equilibrio de las cuentas. Y no solamente si tengo más repuestos, tengo más bienes para comprar, para adquirir, para producir. Bueno, esta es la gran tontería. Esto es lo que muestra cuál es el fin del proteccionismo, ¿no? El fin del proteccionismo es perjudicar a unos que quieren hacer, comprar o producir cosas en función de otros. Nada más que eso, es una distribución de un lado para el otro. Y de la cuenta no sé quién, no sé qué consumidor o productor de rúcula, por ejemplo, va a ir a comer de la balanza comercial. Le van a mandar un panfleto diciendo maravillas del gobierno. No lo van a poner en ese libro, que seguramente será otra estupidez de la cámpora. Y todos contentos, ¿no? O sea, van a hacer una ensalada con el libro en vez de con la rúcula. Los que tienen problemas, mira vos, hablando de eso, son Teddy y Aldo Caragosian. ¿Los tenés a los Teddy y Aldo Caragosian? Teddy y Aldo Caragosian, ¿son algo de Caradagian? No, pero un grupo aliado del gobierno, un grupo textil, TN Platex, ¿no? Y bueno, están suspendiendo, suspendieron 800 trabajadores. Porque es por una caída de sus ventas, acusan a la importación de quitarles mercado. Y dice que bueno, se dice que hay que proteger más todavía. Claro, claro, claro. Sí, sí, la importación, por supuesto que te quita mercado. Fulano que se compra la bufanda, que además no se puede, es textiles, ¿son? Sí, sí. El proteccionismo textil que hay en la Argentina es impresionante. Hay que ir a Nueva York a comprar ropa, tipos que ganan 10 veces más de lo que ganan los argentinos, ¿no? Para venderla acá. ¿Por qué? Es impresionante lo que es el proteccionismo. Claro que te quita los mercados. Fulana tiene derecho a comprarle el suéter a quien quiera. A Raúl, por ejemplo, a Raúl le podría comprar una bufanda. Le puede comprar, ah, Dormeo hace buena, ah, exacto, sí, sí. Bueno, al que sea, ¿no? Este es el punto acá. Sí, claro que te quita el mercado. ¿De dónde sacaste que nosotros estamos obligados a comprarte? ¿Cómo se llama, Caradagian? ¿Cómo se llama? Caradosojian. Caradosojian. ¿De dónde sacaste que estoy obligado a comprar tus porquerías? Quiero comprar afuera, ¿no? ¿No? Porque hay que cuidar el trabajo. No, tienes que cuidar el mío también, ¿no? Si yo ahorro, porque voy a comprar el suéter más barato que el de Caradogian, ¿o se llama Caradogian? No, no se llama. Si yo ahorro, me voy a comprar además otra cosa. O sea que alguien va a tener otro trabajo. Pero lo que es más importante es que este es un país libre. Quiere decir que no te tengo que mantener, Caradogian. Caradogian. Tony y Aldo Caradogian. Bueno, Caradogian, Carazajian, o como quiera que te llames, vos tenés que hacer algo para que yo te compre, no llamar a la policía para obligarme a comprarte. Además, si vos llamás a la policía para obligarme a comprarte, te convertís en mi enemigo, Caradogian. Entonces, lo que quiero es que te fundas mañana. Y si cerró tu fábrica, no sabés lo que voy a festejar. No es su fábrica. TN Platex es la principal hilandería del país. Caradogian. Tony y Aldo Caradogian. Ah, ok, ok, gracias. Siete fábricas. Tienen siete fábricas distribuidas en todo el país. Y se ve que Caradogian quiere ahí entrenar afuera. Sí, no, entrenar en Canadá afuera. Bueno. La estamos pasando. Si vos estás vivo en el planeta. Sí, yo estoy vivo. ¿Para qué viniste? No sé, para qué vine. Para una vida no es tan... Ahora, no vine para mantener a Caradogian. Claudio, eso lo tengo muy claro. Que la pasa mucho mejor que yo. ¿Se fundió Caradogian? Caragosian. Caragosian, está bien. Está bien. Bueno, fundiste Caragosian. Discúlpeme, doctor Venera. Volvemos al tema. Por eso las cosas como es en la prensa. Por eso yo siempre estuve con el caballero rojo, ¿ves? Escuche esta información de último momento. Lo que dice el secretario de transporte, que se llama Juan Pablo Esquiabi. ¿No? Hablando del siniestro. ¿Para qué se largan a hablar de mí? Del siniestro. Que no hable de los políticos así. No se puede usar ese nombre. No, no, no. Del avión siniestrado. Del avión siniestrado y su tripulación. Uy, me deja mucho más contigo. ¿Sabe qué dijo don Juan Pablo Esquiabi? El avión siniestrado y su tripulación estaban en regla. El accidente, entre comillas, es muy raro. El accidente es muy raro. No sé. Ah, y renunciaste. Es una vergüenza. ¿Cómo? Una vergüenza. Caparrós, el periodista Martín Caparrós, denunció que fue censurado en el diario El Argentino. Parece que escribió una nota crítica. Caragosian. No, Caparrós, no, no, Caragosian. Quique, pará un poco. Caparrós. Y que fue censurado en el diario El Argentino. Que hubo una columna crítica por esto de la señora Reina de la Melanesa. Que sí, que me presento, que no me presento. Que veo que ahora el ponete los rulos, que no te los ponga. No te los pongas. Y se la sacaron. Así que se queja de haber sido censurado. Yo igual creo que eso no es censura. ¿No? Si estás trabajando para el diario El Argentino, ya sabes. Ese es un órgano de propaganda del gobierno. ¿No? Y sabes perfectamente a qué atenerte. Ahí estás para decir que Cristina es perfecta. Y si querés decir otra cosa, estás equivocado al lugar que elegiste para trabajar. Creo que no es censura. Creo que es otra cosa. Creo que es hasta deshonesto trabajar para el diario El Argentino, que es un diario financiado exclusivamente por fondos públicos para ser loas del gobierno. Creo que la existencia del diario El Argentino en un país normal es delictiva. Creo que algún día va a haber que investigar al señor Spolky. Yo, tenés razón, ¿qué estoy diciendo? Yo siempre ganando amigos. Algún día va a haber que investigar cómo se utilizaron esos fondos. Ahora, aparte... ¿En funciones biológicas? Sí. Ah, eso me viene muy bien. ¿Pongo el kiosco? ¿Me echaron? ¿Pongo otro? ¿Me caso? ¿Me separan? Te cuento algo de lo que dijo Martín Caparro, que fue objeto de... Que lo sacaron. Chao, de la Argentina fuiste. Acá no te equivocaste de laburo, Caparrós. Yo creo que la doctora Cristina Elizabeth Fernández, vio de Kirchner, se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales porque, como dice un viejo amigo, ¿alguna vez fuiste a un peronista que abandone el poder? Viste, a un peronista, ¿no? Y más si una peronista lleva veintitantos años viviendo en una nube de poder y sabe que no sabría cómo hacer, que ya no recuerda cómo se hace, para vivir abajo. Y creo que la doctora Fernández no se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales porque es una mujer inteligente y sabe que tiene una cantidad de cosas atadas con alambre y el alambre no dura tanto tiempo. ¿Cómo vas a poner esto en el argentino? ¿La verdad? No estuviste leyendo el argentino. Y creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales porque nunca en la historia reciente de esta gran nación argentina hubo unas elecciones tan fáciles, tan carentes de ninguna oposición coherente o articulada, o siquiera realmente existente, y que es muy difícil para un político desaprovechar semejante oportunidad porque la política, como la naturaleza, tiene horror del vacío y siempre intenta llenarlo con sus cositas, sus cagaditas de paloma. Uy, ¿cómo es? ¿Para el caparrón? Por esto es que te lo sacaron, caparrón, si acá encima no anda el VIP, ¿no? Y creo que la doctora Fernández no se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales porque es una mujer inteligente y sabe que el discurso épico que la sostiene no se puede sostener mucho tiempo tan falto de hechos épicos. Y como se ve que no le interesa producir ninguno, más temprano que tarde va a tener que renunciar a ese discurso y no tiene otro. O dicho en japonés, que el curro de la década de los setentas no puede servir durante décadas y décadas. Martín Caparrós, yapo, Martín Caparrós. Lo que pasa es que esperar que te lo publiquen y te lo dejen en Argentina me parece una gran ingenuidad, ¿no? Pero creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales porque no veo cómo haría para no presentarse. Es decir, ¿qué historia podría contarse para volverse a su casa? No el discurso público barato de renuncio a los honores pero no a mi puesto de lucha o la escala de pequeños anuncios médicos que llevan el anuncio final de que su cuerpo enfermo no resiste más o la explicación psicológica de Culebrón porteño. Me está gustando, Caparrós. No, lo que consigo ver es cómo se explicaría a sí misma y más que nada el fantasma de su marido muerto en la disque trinchera de la lucha el glorioso Néstor Nauta, el desaparecido 300001, la escolita de misión en la terminal de buses de Jujuy, la comisaría de resistencia. Él, que ella es una cobarde pusilánima y traidora que prefiere abandonar la pelea porque él sí dejó todo, abandonarlo a él, el recuerdo de él y a todo lo que amaron, armaron durante toda la vida solo porque está un poco cansada o salentada o deprimida o despistada. Yo creo que va a seguir porque no sabría cómo justificar su retirada. Guau, claro, en el argentino. ¿Qué hacías en el argentino, Martín Caparrós? Si pensabas así. ¿Dónde está el pingüino? El pingüino creo que fue. 5246-0244. Esta lengua es mía. El doctor José Venegas en la mañana de FEMEDIENTE. A ver, señor Guillermito Moreno, anote. Primero anote, no voy a ser idiota. Segundo, anote. El que exporta importa dólares. ¿Y para qué sirven los dólares? Adivine, señor Moreno. Para comprar cosas afuera. Porque eso de importar dólares sin poder comprar cosas afuera es la cosa más imbécil que se le puede ocurrir a alguien. Por más que haya libros de economía que digan que eso es una excelente balanza comercial. Entonces lo que hace es, los dólares los pone en el mercado y otro señor compra los dólares para comprarse el suéter que no le gusta, que a la dajean que uno se lo compre. Pero ¿para qué exporta uno? Lo que da valor a nuestras exportaciones es lo que podemos importar con ellas. Aunque no sea la misma empresa. Es evidente que el que importa medicamentos no va a exportar medicamentos. Es una tontería absoluta. Así que hay cantidad de gente que no puede trabajar, gente que no puede adquirir medicamentos y probablemente algunos mueran inclusive por eso. Pero ¿a quién le importa? Si lo que quiere la señora es que le digan la balanza comercial está pum para arriba. 5246-0244. Está Nico Esmíes, el doctor José Lenegas. Temperatura 178, 20 de máxima para hoy. 11, 24 minutos. Llámanos 5246-0244. Deberían pasarlo una vez por semana por lo menos. A lo de cara a dajean. Ah, no. ¿Por qué le pegaron a Claudio María Domínguez? Es que es un tipo que tiene un mensaje así tan pum para arriba. ¿Sabes cuántos empleados tienen los caragosianos? ¿Cómo qué? ¿Cuántos? Bueno, los empleados tienen. 2.300. 4.300 empleados. Ahora supenden 800. Ahora los empleados dicen que tienen bastantes toques. No sé por qué lo suspenden. Y para presionar un poco porque el cara a dajean se quiere ir para arriba, ¿no? La quiere pasar muy bien, claro. Alguien no puede importar, así que va a tener que... Los dólares que no se usan, esto para el unito Mariano, Mariano, para el unito Guillermo Moreno, ¿no? Los dólares que no se usen para importar el suéter van a tener que ser utilizados por otra cosa, para otra cosa, o quemarse, ¿no? Que los usás, les pones tabaco y te los fumás porque para otra cosa no van a servir, ¿no? Así que cara a dajean la va a pasar bomba sin beneficio para nadie. Están pidiendo que por favor, es más, hay más declaraciones de Teddy y de Aldo. ¿Qué dicen? Por favor, por favor, necesitamos más licencias a las autoridades económicas, le pide, más licencias no automáticas, nos están invadiendo de tejido. Anda a laburar, andás a laburar, Kardashian, Terry, anda a hacer algo útil, aunque sea laburar de mantero, mirá, me parece más honesto que lo que hace. ¿Se lo va a escuchar el amigo Moreno? ¿Guillermo? Sí, no, el amigo acá de Moreno. No, no, no se pone nada. Moreno acá de amigos de la calle Florida. Parece que hay un poco más de control, ¿no? Sí, hoy lo voy dialogando así, muy conceptuosamente en la calle Florida con el presidente de los amigos de la calle Florida, el doctor Venegas, ahí charlando. Dice que hay un poquito más de control, pero que sigue siendo la joda loca, ¿no? Me está queriendo poner un negocio por acá, por la calle Venegas, ¿no? Nosotros, bueno, estamos viendo si extendemos lo de la villa, pero para eso tengo que ver un mango, que no has visto un mango de ese tema todavía, ¿no? A lo mejor si me compran el voto, me voy a Formosa y me compran el voto, ¿qué tal? Sí, pero tendrán que ser un pueblo originario para eso. Soy bastante originario, de original, por lo menos. Compra de votos y de DNI en la comunidad wich y de Formosa, ¿no? Qué miserables que son estos tipos, ¿eh? Un puntero político arrepentido, están, los arrepentidos están de moda entre el refer y este que, el hijo que tiene, le había dado... 90 lucas, ¿cuánto era? ¿60 lucas? 60, pero le hubiera dado 90. Le hubiera dado 90 para comprarle un penal, bueno. Un puntero político arrepentido desnudó una de las prácticas más inmundas, diría yo, de la política, que es la compra directa de votos. Es Bienvenido Holguera, se llama. Bienvenido Holguera, claro. Le pusieron bienvenido cuando aparecía para comprar los DNIs. Ayer confesó en una radio de Formosa que, por orden del intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, el peronista Cristino Mendoza, compró cerca de mil DNIs a aborígenes de la comunidad wichy para usarlos en favor del jefe comunal en la selección legislativa del 2009. Se iba a comprar, se compraban los documentos con la plata que nos daba Cristino, que Cristino no era el intendente, algunos paisanos que no nos querían dar, se les daban 100 pesos. A otros 50 pesos, y a los que seguían negándose se los amenazaba con que se les iba a sacar la colcha, la caja del plan alimentario o el agua. Digo porque toda esta gente asquerosa que hace demagogia y asistencialismo, que veamos la real naturaleza de esa relación, ¿no? Te doy migajas y a cambio de eso sos mi esclavo. Esta es, y además lo hacen con gente que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa situación. O sea, realmente explotan la situación espantosa en la que esas provincias que hacen los estados provinciales inviables, repito, los estados provinciales son los únicos que hacen inviables algunas provincias, aprovechando esa misma situación de la gente que dejan afuera de todo el sistema, o que ni siquiera son empleados públicos, por 50 pesos los obligan a que les entreguen el voto, ¿no? El intendente podría comprometer de manera tangencial al gobernador Guido Hildo Infrán, que es PJ, aliado del gobierno nacional, ¿no? Entonces el señor, allá que se manda un discursito, hablando de esto, del otro, de los que más tienen, los que medios tienen, hable un poquito de Formosa, ¿no? Porque ahí parece que hay gente suya que utiliza los wichis comprándole los DNI por 50 pesos y amenazándolos, si no se los venden, para hacer una elección fraudulenta. Ya que está tan preocupada por lo que pasa en la provincia del señor Das Neves, ocúpese un poco de lo que pasa en las provincias con las que tiene mayor relación. Y acá nomás en el conurbano te ofrecen algún chat, te ofrecen chapas, colchones, algún algo, pero un botito, andá, juntame votos. Si ya ves hablar de todo, y de todo tenés una elección para... Buen día, ¿cómo está usted? Si de todo tenés una elección para darte, convertís en presidente rápidamente. En la Argentina es muy común. En serio, ¿no? Esto es re común, es lo más común. Decís cualquier boludez y llegás a presidente. ¿Y vos, Tom? Yo no, yo no llegué a presidente. Yo digo cualquier boludez, pero no llegué a presidente. ¿Cómo era esa palabra? Que creo que... Fíjate en el manual de estilo, se puede decir pelótidas. Hola, mi amor. Hola, querida, ¿cómo te va? Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Sí, pelótidas? En el álbum de estilo, en el diccionario de estilo de la radio está. En el álbum de estilo, ¿se puede? Bueno, sí, sí, sí. La perdulera, el dueño de que... El dueño de tu vida, ¿sí? No sé, el dueño de un quilombo. La dueña, la dueña de mi vida. Me tiene podrido la dueña de mi vida. ¿Qué es esto, no? Nos convencen ahora de cosas que hemos vivido, dijo alguien, ¿no? ¿Será que es un país muy fácil en que la población se convence de cosas que sabe que no son ciertas? A mí me impresiona esto, porque yo tengo esa sensación de que hay mucha gente que está dispuesta a convencerse de cosas que sabe que son mentiras. No te están contando, no sé, los unitarios contra los federales y te están inventando una historia rosa. No, no. Te están contando lo que vos viviste, que vos sabés que era distinto y te convenciste. ¿Qué clase de país inmoral permite que pase eso, no? Si encima te lo cuenta un relator uruguayo que estaba en Uruguay en ese momento y ahora te lo cuenta como si hubiera estado acá. Claro. Me parece que... Lo de la semana pasada, ¿no? Hace ocho meses el tipo te decía que este era un gobierno que era agresivo con la prensa, que quería apretar a los periodistas, que a él lo habían apretado. Y ahora te dice todo lo contrario y presenta un escrito en la Secretaría Interamericana de Prensa. Por eso digo, es un país muy inmoral, porque un tipo que hace eso, sus vecinos dejan de saludarlo. En un país normal, sus amigos le dicen vos sos un no sé qué, etcétera, ¿no? No se puede ser tan chanta, así tan fácil, de un momento para otro, sin explicar cómo se produjo este cambio de opinión. Pero va a más cosas, ¿no? Me parece que cuando nos hablan de la década del 70, del 90, la gente se deja convencer de cosas que sabe que no son ciertas. Inclusive muchos que habrán dicho todo lo contrario. Qué bueno sería poder ver el prontuario, tener una máquina para ver las cosas que decían frente a los acontecimientos. Ahora están con darle a Mirta Legrán. Yo ya tengo dudas de si el episodio de Lustó con Juanita Viale haya sido algo que haya sido generado desde el gobierno, ¿no? Porque esto se haya llevado a darse el beso, ¿no? Pero la cuestión de seguirlos, ¿no? A ver qué cosas les podían encontrar. Hay toda una cosa contra Mirta Legrán que es bien cobarde, ¿no? Bien de nazi, bestia, que es lo que tenemos cantidad de gente así en el gobierno. Impresionante. Ayer estaban en el programa dos voces, estaban Fatal, estaba Artemio López y estaba el diputado de Iglesias. Y abría la boca el diputado de Iglesias y aparecía Artemio López. Eh, no, ¿qué está diciendo? Pero vos no tenés ni idea, vos no sabés nada. Descalificándolo sin dejarlo hablar, creo que el diputado de Iglesias se calentó. Con respecto al programa de ayer, a dos voces, sí, yo creí que en un momento se iban a agarrar a las trompadas. Se viene el populismo, usted que está en la oposición. Es como el camión de Moyano, tampoco tiene freno. Así que, no se viene el populismo, el populismo ya está, lo que se viene es una amenaza de radicalización. Yo, como persona de izquierda que soy, quisiera desmentir la igualdad del populismo con izquierda, o progresismo. El populismo, uno de los problemas que ha tenido la Argentina históricamente es que nunca ha logrado constituir verdaderos partidos. El partido, más bien conservador, de derecha, ha sido reemplazado durante mucho tiempo por el partido militar, felizmente desaparecido. Y la izquierda ha sido reemplazada por un populismo que ha tenido como consecuencia que hoy los argentinos tengan todavía 30% de pobres, es decir, un nivel mayor, con la única excepción de la crisis de la hiperinflación y del colapso del 2002. No se nota que no haya constituido partidos. Vamos a una elección donde Cristina Kirchner probablemente esté doble del 50% de los otros partidos. Este es el partido populista, efectivamente. ¿Partido justicialista? Bueno, pero ese no es... Pero el populismo es una categoría de características técnicas. Vos la estás utilizando al estilo de Riedergeist, de las elecciones. No es así. Felechti, cuando habla del populismo, lo que habla es una caracterización de características académicas. Se estudia el populismo, bueno, la con esto de la cloba, y toda una reflexión... Ernesto Laclo... No, 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 no. Pero para, 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 para. Déjame que termine, porque vos utilizás una versión descalificada de una categoría que tiene estatus epistemológico y académico. ¿Por qué haces eso? No lo dudo. No me parece. Ernesto Laclo, en el texto canónico del populismo, la recinersión populista, enuncia quiénes son para él ni el líder populista... No es el texto canónico, el que anteriores, Néstor Laclau, tiene otros textos y la categoría de populismo no se inaugura ahí. No, bueno, pero vos querés decir lo que no es. Usted se habló, déjeme hablar a mí. No, no, vos hablaste. Yo estoy explicando lo que vos decís. Néstor Laclau, en el texto canónico del populismo, que es la sin razón populista, enuncia quiénes son los líderes populistas. Según Laclau, que es el siempre citado académicamente, como dice Artemio, Mussolini, Hitler, Mao, Perón, McCarthy, el senador McCarthy de los Estados Unidos, Tito, Milosevic, Berlusconi, Bossi, Heider, se acuerdan del nazi austríaco, Le Pen y Chávez. Estos son los que dicen los académicos populistas, como Laclau, que tienen la prudencia de vivir en Inglaterra, porque es muy lindo elogiar al populismo, desde la Universidad de Essex, y ahí, muy cómodo, es muy cómodo. Lo que está señalando Laclau es una característica de organización y discurso específico de... Bueno, esto fue la parte donde pudo exponer, ¿no? Después era, no lo dejaban hablar directamente, decía una palabra y lo empezaban a descalificar, a sobrar, ¿no? Con una característica así de patotero de la esquina. A mí, Artemio López, me hizo abordar mucho a Jacobo Winnograd, porque Jacobo Winnograd está muy bien para programas que se dedican a eso, ¿no? Es impresionante que ante un espectáculo como el que dieron estos dos oficialistas, el gobierno tenga un voto, me parece dramático, ¿no? Ahora, ¿de qué la juega Artemio López como también el caso de Braga Menéndez? Porque es bastante curioso que gente que cobra del gobierno para cosas técnicas, esté haciendo en los programas de televisión una defensa en toda la línea de cualquier cosa que haga el gobierno, lo cual los descalifica, me parece a mí, como técnicos. Y además habla de una relación un poco complicada, contratar a un técnico que resulta que tiene esta identificación política. Pero como estamos, la ética, ¿saben a dónde quedó? Pero la tienen que leer en Wikipedia para enterarse de qué se trata. Inclusive las producciones televisivas. Aceptan, ¿no?, llamar a un tipo que está contratado por el gobierno a defender el gobierno. Rarísimo. No a un funcionario. Un tipo que está contratado, ¿no?, que tiene que cuidar a un cliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el cliente no es Cristina Fernández de Kirchner. El cliente es el Estado Nacional, ¿no? A discutir al mismo nivel con un diputado nacional. Y permitir otra cosa, que es que no lo dejen hablar con la descalificación permanente. Esa cosa de canchero. ¡Ay, pero vos decís cualquier cosa! Le decían en medio de la conversación, ¿no? ¿Qué sé yo? Usted no habla de ética. Cuarta de quinta. No habla de ética y no habla de política. ¡Ay, ya está este hombre de nuevo! ¿Cómo estás? ¡Ah, esa es la iluminación espontánea! ¿Sabes quién anduvo haciendo declaraciones y metiéndose en política? ¿Qué dijo quién? La señora Ebe de Bonafini. ¡Ah, qué dijo! ¡Oh, para qué te digo! Le habló al pueblo tucumano. No voten, dijo directamente en el diario La Gaceta de Tucumán. Sí. No voten al Perovich. Pero es kirchnerista al Perovich. No entienden nada. No, no voten nada. ¿Y por qué no lo tienen que votar al Perovich? Porque es que... ¡Eh, señora! Señora, no te dice eso. No lo voten. Además, dijo el pueblo tucumano que no lo vote. Porque él está porque lo votaron los tucumanos. Si el pueblo lo trajo, es el que lo tiene que echar. ¡Qué párbaro! Porque está hinchando para... Está hinchando hace rato. A mí me está hinchando desde hace mucho. Porque dice que Nacional y Popular es la chica, ¿cómo es? La diputada, ¿cómo se llama? Estela Maris Córdoba. Esa es la Nacional y Popular y... Actual diputada nacional. Por ella hay que votar. Bueno, muy bien. No entiendo nada. ¿Y qué dijo Estela Maris Córdoba? ¿Qué dijo Estela Maris Córdoba? Es muy coherente lo que dice él. Es coherente. Coherentísimo. Coherentísimo. Ahí Claudio María Domínguez nos está haciendo señas que nos tenemos que ir. ¿Ya es la hora? Sí, ya es la hora, ya es la hora. No puedo creer. Esa es de chucha. Esa es de chucha. En cualquier momento te lo canto. Nos vamos porque si no te lo canto. Están haciendo apagaya mismo, pero apagaya mismo no significa poner el otro puterio. Apagaya mismo es apagaya mismo. Este Marcelo Arese tiene su archivo, parece de Beards. Sí, sí, reíte de Beards. Reíte de Beards, tiene mucho más. Bueno, nos vamos. Será hasta mañana.